Bien, desde ElectroGremio TV Electroinstalador tenemos el alto honor de visitar una empresa muy importante de la República Argentina. Yo lo voy a presentar formalmente, ingeniero Nelson Visioli de la firma Fenix Condac, pero entre amigos, amigazo Visioli, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Comparto el honor de hablar contigo. Es un gusto después de tanto tiempo, Guillermo. La verdad que una gran oportunidad para charlar. Y también, después de tantas vicisitudes que hemos pasado a lo largo de todos estos años con cosas que han pasado, esta es una más, en este caso la pandemia. Esto es una más. Bueno, es lo que yo le decía a nuestros colegas, o sea, a nosotros nos cambia el problema de salud. Sí, se encuentran muy bien enfocados. Tengo entendido de que ustedes comenzaron mucho antes con este teletrabajo. Sí, prácticamente unas dos semanas, un poquito más antes. Se veía venir un poco la situación, teníamos mucho intercambio de información con Casa Matriz. Y a partir de allí decidimos que todo el mundo tenía que ir a hacer teleworking. preparamos toda la plataforma de IT, servidor, todo el mundo con una laptop a su casa. Instalamos todos los sistemas, todos los accesos remotos, todos los permisos. Te imaginás que todos los permisos para entrar al servidor no es una cosa... O sea, poder movernos. Con toda la rareza de que estás hablando con un cliente y te ladra el perro al lado, digamos. Bueno, gente, ahora estamos trabajando... De la nueva cotidianidad. Exactamente. Bueno, pero es así. Esto y esto que nos pasa, que de repente nos estamos comunicando y se corta porque la Argentina no tiene las redes suficientes. Pero, contame, ¿esto obliga de alguna manera a un rediseño de la empresa, a un cambio de paradigmas, a un cambio de tecnologías? Un cambio de rumbo, diríamos. Es... Yo creo que todo esto, más allá de cómo evolucione, hay cosas que llegaron para quedarse. O sea, siempre estábamos con la duda que la experiencia, el teletrabajo, ¿y qué pasará? Funcionó maravillosamente. Es más, te diría que hasta muchos estamos trabajando más horas de las que trabajaríamos en la oficina. Uno queda como enganchado con esto, y sigue, y sigue todo el tiempo, y bueno, nada. Cuando te diste cuenta, es porque te llamaron a cenar, y vos seguías en una videoconferencia. Efectivamente. Sí, bueno. Lo que vi, que ustedes redoblaron... Ya habían empezado con Eduard. Felizmente pudieron hacerlo antes que explotara la pandemia. Exacto. A UTE. Pero, de ahí en adelante, siguieron con las capacitaciones, y los veo en permanentes charlas, por webinars. Sí, ha sido una experiencia muy linda. Los chicos de marketing se encargaron de hacer toda una plataforma de presentaciones fabulosa, que se dan todos los días, a las 10 de la mañana, y a las 15 horas. Bueno, nosotros, entre nosotros, ya hacemos chistes. Entre ustedes hacen... Ah, bueno. Te decía que toda la experiencia de los webinars ha sido fantástica. Porque los chicos de producto se pusieron como objetivo, no solo... Primero arranca como un objetivo casi interno, mantener el grupo con un objetivo, con algo para hacer en este tiempo. Ahora, se difundió de tal manera, y con tanta... ¿Cómo te diría? Con tanto entusiasmo que le pusieron ellos, que hemos llegado a tener casi 400 participantes por día. Increíble. Entre... Yo te diría, mínimo 200, máximo 400. ¿Ves? No... Ni en nuestras mejores predicciones podemos pensar un éxito semejante. Bien, y el... Y realmente es muy feliz. El feedback, además, es muy bueno. Y los clientes siguen participando. Por supuesto. Y el business. ¿Cómo funciona? Porque acá, creo que estamos por el business, en este mercado... Bueno, está como toda nuestra vida, una buena parte está en stand-by. Lo que sí, estamos atendiendo las emergencias y las urgencias de todo aquello que el gobierno ha permitido que trabaje. Por ejemplo, casos de industria alimenticia que han tenido algún problema en las líneas de producción. Bueno, conseguimos los permisos, tramitamos los permisos como se debe hacer. Y, bueno, hemos cumplido incluso con gente que está en el interior del país, en Córdoba. Es un tema que lo tenemos muy... ¿Cómo te diría? Muy bien aceitado para poder cumplir en tiempo y forma con todo aquel que esté trabajando en este momento y que tenga una emergencia. Nosotros, detrás de esa emergencia, tenemos un procedimiento de respuesta para poder movernos también acorde, todo dentro del marco de lo que permite esta ley, ¿no? Obviamente, pero con la seriedad de Phoenix Contact. Bueno, nos quedan tres minutitos. ¿Qué le podemos comunicar a la gente, a los clientes, a los usuarios de productos, a los empleados mismos de Phoenix Contact? ¿Qué le decís? Mirá, yo creo que es un momento maravilloso para seguir todos conectados a través de la capacitación. Es algo que mantiene, internamente, es algo que mantiene muy en alto el espíritu de cuerpo. O sea, no es un montón de gente disgregada en su casa. Es un gran equipo que trabaja teleconectado. Y por el otro lado, es un vínculo increíble con los clientes, porque todo esto es webinar. No es solamente de ida, es ir y vuelta. La gente se conecta, pregunta, consulta, los chicos le dan respuesta inmediata. El que quiere se puede seguir conectando con ellos y tener más aclaraciones y cosas particulares. Hubo empresas que nos pidieron particularmente webinars adaptados para ellos, también los hicimos. Y por supuesto que seguimos con lo que vos comentabas del programa de DUNED. Tuvimos la suerte de poder hacer todo antes que arranque esto, con las visitas de Alemania, en la universidad, con todos los profesores. Y seguimos dando también webinars específicos para ellos. Con participaciones también de más de 100 alumnos y profesores. Realmente muy lindo. Una experiencia que creo va a perdurar en el tiempo como una metodología en sí misma. Y que, bueno, permite esto. Seguir todos con este espíritu de trabajo en equipo. Bien. Me faltaba... Cuando te presenté no dije tu cargo. ¿Cuál sería tu cargo dentro de Phoenix Contact? Bueno, sigo por ahora. Mientras el virus no nos liquide, sigo siendo el gerente general de la compañía desde hace ya casi 10 años. Bueno. Nelson, sumamente agradecido. Un gran saludo a la gente de Phoenix Contact que conozco y que siempre ha sido muy cordial con nosotros. Y desde ya, muchas gracias por esta atención que me has dado. Sí. Un gusto estar en contacto contigo. Un gran abrazo. Y bueno, esperemos que el abrazo prontamente se pueda concretar en la vida real y no en la vida teledirigida. Bien. Un gran abrazo. Que así sea. Bien. Estuvimos con el ingeniero Nelson Vivioli, gerente general de Phoenix Contact en la República Argentina. Y nosotros seguimos con más electro gremio.